¿Qué tal? Mi nombre es Mauro, soy profe de educación física y pertenezco al programa de deporte de la provincia. Hoy les vamos a dar unos tips para que puedan realizar actividad física en sus casas. La rutina de hoy consiste en hacer todos los ejercicios poliarticulares. Vamos a trabajar todo el cuerpo, tren superior, tren inferior, un poco de flexibilidad y de zona media. Vamos a arrancar con movilidad articular de los hombros y de la cadera. Ahora vamos a continuar con elevaciones de cadera, plancha de rodillas y esto cada torero. Estos ejercicios nos van a permitir a nosotros prepararnos para la actividad posterior. Principalmente ejercicios de la zona media y activación del glúteo. Continuamos ahora levantando un poquito más la frecuencia cardíaca. Las opciones son saltar a la soga o si tenemos una bicicleta fija, con una bicicleta fija. Vamos a tratar de hacer entre 2 y 3 minutos. Continuamos. Ahora vamos a hacer un trabajo para mejorar nuestra postura. Vamos a trabajar tracciones, que lo podemos llevar adelante. Yo hoy lo voy a trabajar con 2 bidones, que lo podemos encontrar en casa. O también lo podemos llevar adelante con una toalla. Si tenemos un TRX, con un TRX enganchado de una columna, de la reja de casa, cualquier lugar que podamos colgarlo. Vamos a realizar 3 series de 10 repeticiones de cada uno de los siguientes ejercicios. Primero vamos a hacer tracciones. Vamos a involucrar los músculos de la espalda. Hoy lo vamos a llevar adelante con 2 bidones de 5 litros o con cualquier elemento que me genere que tiene una resistencia. Podemos hacerlo también con una toalla, colgado de una reja, colgado de una columna. O si tenemos un TRX, pesas rusas o alguna barrita, también lo podemos hacer. Vamos a continuar haciendo plancha lateral, que vamos a hacer 10 segundos de cada lado, con las rodillas apoyadas en el piso, activando bien el glúteo y empujando el codo hacia el abdomen, activando bien el dorsal. Y vamos a terminar haciendo un ejercicio poliarticular llamado monigote o jumping jack. Para terminar la rutina de hoy, vamos a trabajar sentadilla más hombro. Trote en el lugar. Y un ejercicio que nosotros denominamos bicho muerto. De estos 3, también vamos a realizar 3 series de 10 a 12 repeticiones con cada una. Todas las actividades con un trabajito de flexibilidad. Y podemos utilizar un ratito más antes de esto, la soga o la bici. 5 o 10 minutitos más de bici está bien. Y 2 o 3 minutitos más de soga también está bien. Luego terminamos siempre elongando o flexibilizando. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que lo puedan poner en práctica, fácil de realizar en cualquier lugar. Les mando un saludo y los veo la próxima.